Los comerciantes, autoridades de higiene y cuerpo de bomberos realizaron una minga de limpieza y desinfección de las tres áreas de playita mía. Esta actividad es como medida de prevención entre la pandemia del COVID-19 y así laborar en un espacio adecuado. En conjunto con las demás asociaciones, es un éxito para nosotros, para la ciudadanía que venga a comprar el producto del mar, lo que es el camarón, el pescado, todo lo que es producto de marisco. Esa es una medida de prevención para poder determinar que no haya algún tipo de infección al respecto. Javier Briones, director municipal de Mercados, indicó que con esta iniciativa los comerciantes dejaron de mover alrededor de 15 a 20 mil dólares, un sacrificio que busca el bienestar de todos. En estos momentos, cuando la situación económica no es buena. Los lunes son más tenues, no es tanto la actividad como un viernes o un sábado, pero si calculamos un promedio de 50 a 60 mil dólares fluyendo en esa economía un fin de semana, hoy día está por un promedio de 15 a 20 mil dólares que han dejado de fluir en esa economía, pero los comerciantes han sacrificado ese espacio de trabajo para poder darle la garantía y la seguridad a la ciudadanía de que van a encontrar un mercado que siempre está desinfectándose y limpiándose. Richard Delgado, presidente de los comerciantes de Playita Mía, manifestó que las ventas se encuentran en un 50%, sin embargo, con esto buscan que la ciudadanía acuda sin temor a comprar los mariscos, pues este espacio cuenta con todas las medidas de bioseguridad. Sí, para nosotros como comerciantes, ahorita que la economía está bien baja, para nosotros es duro, pero tenemos que hacer un sacrificio para el bienestar de las familias que vienen y nuestras familias aquí en el mercado, que protegernos de algo más que sea desinfectar y poder trabajar de una mejor seguridad aquí. Este martes la atención es normal, los comerciantes mayoristas de 4 a 8 de la mañana y el comercio minorista de 4 de la mañana a 1 de la tarde.